Saludándolo aquí desde Dual Phone, Richard Lord, te saluda. En este caso nos llega un Y9 Prime, un teléfono que el cliente me indica que le cayó humedad, se le humedeció. Solo se le escucha, le suena todo, pero no le sale en la imagen. Vamos a verificar que podemos hacer con este teléfono, que tan grave es el caso, y si podemos hacer algo para poderlo reparar. Y9 Prime, saludos. Vamos a calentar la tapa para poderla retirar y verificar el daño. Agradecimiento a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal. Espero que mis videos les sirvan de ayuda. También recuerden que son videos más directos, sin mucha editación. Por lo que a mí me gusta, al menos no tengo tiempo para estar editando mucho los videos. Y a las personas que les ayuden en algo, de pronto ya no hacerles un video más fácil. Por el tiempo también que a veces no tengo para estar editando mucho los videos. Saludarlos a todos, que se sigan suscribiendo, compartiendo. Y denle like a todos los videos. Y denle like a todos los videos. El teléfono no ha sido destapado Porque las pueden quebrar El teléfono no ha sido destapado Bueno amigos, seguimos Con la tapa de este Y9 Prime Siempre hay que tener cuidado en esta parte En esta parte de aquí Va la huella Vean, como ustedes acaban de ver O sea, si Mandan Esta lata O lo que ustedes puedan mandar En esta parte, siempre en este lado No deben profundizar mucho Porque pueden cortar El flex de la huella Bueno, aquí esto se Esto se pega Bueno Todos los seguidores De pronto Disculparán que no Ven todo mi Todo este Laboratorio hecho Hecho mierda Dicen acá en Guayaquil O lo que aquí realmente Es el lugar de trabajo Diariamente Que yo Reparo Como vieron Y esto aquí es un relajo Por eso de pronto No ven Una laboratoria Arregladita Porque realmente Aquí es el lugar Donde yo trabajo Aquí hemos sacado Los tornillos Vamos a ver Con qué novedad Nos vamos a encontrar Con este Y9 Prime Qué novedad El cliente me dice Que No ve Aparentemente Vemos que no No hay sulfato No vemos sulfato En las dos conexiones Tanto de la Lo que vamos a hacer En primera instancia Es a pegarle Una limpieza A los conectores Tanto del FLEC Como de la MAT Pegamos una limpiadita Bien bonito Secamos Volvemos a encender Para ver Qué novedad Porque aparentemente No No presenta sulfato Limpiado La conexión Del display Que es esta Igual limpiamos La descarga Y no Hay resultado Sale Igual En negro Pero aquí Vamos a hacer Lo siguiente Y como tengo La pantalla A la mano Vamos a probar Una pantalla Y ya salimos De De duda Que Si es la pantalla O no Porque el cliente Me indicó Que Que Era sudor O se le había filtrado Algo de humedad Pero No tanto En este caso Vemos que No ha sido Mucha la humedad Pero sin embargo Estamos viendo Aquí Que la pantalla Se ha dañado Una Ya No me diga Que no Tenha En el Doro Gracias. 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 Gracias.